Hasta la demarcación de Castro, en el municipio del guinero de Zagua de Tánamo, a unos 200 kilómetros, llegó nuestro equipo de prensa. Tras la historia de Alexis Nápoles Justi, uno de los jóvenes desmovilizados del servicio militar activo, quien desde el surco asegura la alimentación de su familia y pobladores del municipio. Yo era campesino desde que nací, como quien dice, y eso fue lo que me dio fibra, solicitar tierra para producir alimento. Yo cumplí el servicio militar activo en la unidad 2731, unidad naval del ejército oriental. Luego me acogí a la entrega de tierra en un subfruto como empleo que se oferta a los jóvenes desmovilizados FARC. Con estas dos hectáreas comencé con la siembra de cultivo barrio, entre ellos hortalizas, viandas. En el 2020 inició su quehacer en estas tierras, que trabaja junto a su padre. Durante la etapa nos confirma que el aporte hoy supera las 400 toneladas de viandas, hortalizas y vegetales. Al ver los rendimientos, puso fe la agricultura en mí, digo, y se hizo una siembra, una prueba acá en la finca de media hectárea de plátano FIA 04. Por los buenos resultados, se indicó seguir incrementando la misma finca para proteger esta variedad, esta semilla. Ya tenemos 30 áreas y media de este plátano con buenos resultados. Esta área rinden hasta 68, 70 toneladas de plátano en secano. Y la misión no es 13, producir para el pueblo. A pesar de cuán difícil sea la agricultura, este campesino se siente realizado. Un mensaje de que sí se hace, sí se puede, y que al final se va a sentir comprometido con un pueblo, un país que necesita alimento, que demanda alimento, y lo que ellos hagan, el pueblo se lo va a agradecer. Y que al final también le ayuda a la economía de la casa familiar. Las últimas chubias beneficiaron las tierras de Alexis, joven que desde el corazón del plan turquino-elguinero, siente responsabilidad por la alimentación de su pueblo. No llevar la soberanía alimentaria como una consigna, sino hacerlo ya. Una emergencia que se nos plantea de producir comida. Pero empecé con un poco de miedo, cuando se me planteó de hacer la siembra de plátano en el tradencio, yo decía, pero qué es lo que es, tu caballero, cómo lo hacen. Fuimos a Granma, a un extensionismo, y de allí salí, yo pensé que no se podía, pues lo veía difícil, veía aquellas áreas inmensas que tenían allá, la forma productiva. Pero comencé y lo hice, y ya puedo mostrarles que cuento con tres hectáreas de ese plátano. Es decir, que ellos pueden empezar con media común y crecerse también. El camarógrafo Eide La Pera y Jordanis Rodríguez Laurencio, para el Canal Cubano de Noticias.